Buenas tardes, mi función es de evaluador general y estoy a cargo de evaluar toda la sesión y también presentar a los evaluadores y aquí tengo con ustedes a Harry que va a evaluar a Sheridan. Gracias por presentar un discurso divertido esta noche. Relatado una serie de cuentos sobre sus experiencias como jugador de golf. El propósito de esta plática fue que el orador entretuviera al público con un discurso dramático. Al principio pensaba que esto no es una plática dramática, sino un discurso de humor. Pero después de considerar los cuentos, yo creo que los cuentos tenían elementos de drama y humor. Relató cuatro cuentos interesantes sobre sus experiencias jugando golf. Disfrutaba el hecho de que estaba riéndose a sí mismo al mismo tiempo que presentaba los cuentos. He decidido que no quiero jugar golf contigo. Es algo. Usaba expresiones de la cara que acentuaron los cuentos. En relatar sus cuentos creo que se usó, se usó, el uso de la gramática fue excelente sobre todo con respecto a distinguir entre el imperfecto y el pretérito. Solo tengo dos sugerencias. Primero, tenga cuidado con la concordancia entre sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, no es primera reacción, pero primera reacción. Segundo, mientras pronunció las palabras correctamente generalmente, a veces cuando hablaba rápidamente, cometió pequeños errores. Por ejemplo, dijo tan malo en vez de tan malo, en déficil en vez de difícil. Pero con excepción de estos ejemplos, presentó un discurso excelente. Felicidades. Aplausos